Había ahí un tipo al que todos respetábamos, lo considerábamos nuestro jefe, hasta llegar a llamarlo el padre, aunque él era tan joven como nosotros. Yo era uno de esos hombres de confianza, sabía que el padre vendría pronto hacia mí para darme otra misión. Llevaba días mirando la puerta, los muros, deambulando por los corredores, hasta el día en que él apareció. ¿Quién sabe durante cuánto tiempo los otros me van a buscar? Tal vez no mucho, si alguien aprovecha la situación para ser padre en lugar del padre. Son muchos los que han querido matarme, pero no han podido. ¿Sabes por qué me llaman desquite? Porque el que viene a joderme, termina jodido. No, no han podido. No BUT Gracias por ver el video.